y yo que mi gente estamos aquí en distrito urbán tv saludo para todos mario alberto yepe y carolina villegas se habrían separado tras 23 años de relación sin duda mi gente noticia viral todo parece indicar que otra pareja dio por terminar su relación esta vez sería entre mario alberto yepe y carolina villegas así lo informó el programa la red este fin de semana se le conocía como una de las parejas más estables en medio pues estaban juntos desde 1999 y tuvieron tres hijos pero al parecer se acabó el amor una de las señales de que algo estaría mal es que la pareja habría borrado fotos de ellos juntos en redes sociales por su parte el presentador carlos vargas indicó que llamó a carolina quien mencionó que preferiría no hablar de ese tema por el momento se conocen las razones de la ruptura en ambos casos es que sus hijos son su mayor prioridad sin duda mi gente no sé qué opinan sobre esta noticia una noticia que como les digo ella está siendo comentada por muchos internautas en las redes sociales en donde ya confirman de que esta pareja entre mario alberto yepe y carolina villegas se habrían separado tras 23 años juntos la pareja tiene tres hijos y era una de las más estables en este último tiempo bueno mi gente no sé qué opinan nos vemos en otro vídeo suscríbete para más contenido